¡Gracias, Viña! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Entonces, los auténticos nuevamente! ¡Que siga, que siga, que siga el baile! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga el baile! ¡Viva el monstruo! ¡Eso! ¡Viva el monstruo! ¡Que siga el baile! ¡Que siga el baile! ¡Con ardiente suelecí! ¡La compás de los herreros! ¡Al compás del tamborín! ¡Ven a bailar! ¡Que llego en la sala! ¡Que mi loca fantasía! ¡Que de olvidar! ¡Con besos de nuestras perlas! ¡Volver chino! ¡Que alegría! ¡Viva el monstruo! ¡Que si al baile! ¡Que siga el baile! ¡Que la pierna en que nací! ¡La compás de los herreros! ¡Al compás del tamborín! ¡Opa, opa! ¡Al compás del tamborín! ¡Opa, opa! Al toque de tambor